La fruta del azul El fuego quemó Memorias que amó Dime que no me dejó Me dejó al mar Y mirar atrás Eso sí lo pude aprender Pero ¿por qué empiezo a retroceder? La lluvia no parará Impidiéndome claramente La furia del viento aún No deja que ni un paso de gel Voy a caer Muy lejos de aquí La tierra es un par No deja entrar Y con cierta esperanza Rezó como si tú pudieras Rezar He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he Un sueño no es no volverte a ver, creía poderlo saber, pero despertar. La luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él. La luna no parará, impidiéndome claramente, la luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él. La luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él. La luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él. La luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él. La luna no parará, impidiéndome claramente, la curia me vengo aún, no deja que ir un poco de él.